lectores bienvenidos una vez más a este canal llamado un lector nocturno esta noche ando medio dramático porque fue un mal día está hoy terminando una semana quedó muy bien pero está terminando bastante mal ando un poco desequilibrado son como las 10 de la noche y yo estoy tomando vino en una taza destinada para té lo cual no es lo más óptimo pero no tengo copas de vino y lo estoy acompañando con un bonito plato de sabritas adobadas así que andamos en un mood medio extraño pero no les voy a mentir esto no sabe tan mal no es algo que yo ya haya experimentado antes pero no lo detesto esto lo estoy llevando bien ahorita acabo de más bien no se está subiendo el vídeo de esta semana el blog de lectura 6 tengo que admitirlo no me gustó tanto tuve que terminar de editarlo ahora así como que de rápido en el trabajo porque me tuve que quedar todo el día en el trabajo ahí terminé de editarlo y se render hizo ya estoy mencionando cuenta que la musiquita de fondo con el audio del vídeo está como que el mismo nivel entonces se escuchan casi en el mismo rango de sonidos y eso hace que a mí me moleste no sé a ustedes que les haya parecido el vídeo si es que lo llegaron a ver y otra cosa es que yo mejor ya no voy a jugar con esto de la corrección de color y de saturación porque siempre quedan bien pinches blancos los vídeos por más que trato de corregirlo eso no cambia yo creo que ya no voy a hacer eso o si acaso ya no jugar con lo de el brillo y toda esa chingadera porque no más no me sale amiguitos y ya estoy harto de ver los vídeos súper súper brillosos ustedes no sé que les parezca nadie me ha comentado nada pero yo así lo siento lo que me queda por hacer ahorita es hacer la miniatura de el vídeo porque está programado para que se estrene creo que la una de la madrugada de mañana la madrugada es la luna llena a la una de la mañana aquí donde yo vivo por lo menos y a esa hora tiene que estar el vídeo me quedan unas cuantas horas para hacer la miniatura y en eso voy a estar trabajando de que va a ser este blog estos días quiero estar leyendo de venganza de alan moore y david lloyd no creo que lo termine este fin de semana como lo tenía planeado porque mañana tengo que trabajar todo el día técnicamente no creo que pueda leer mucho pero tal vez entre el domingo y el miércoles pueda terminar esta novela gráfica que hace mucho no leo durante esta semana vi una vídeo reacción a la película la película también hace rato que no la vio y me dieron ganas de experimentar otra vez ambas formas en cómo se ha presentado esta historia en su formato original que fue en un cómic y también en su adaptación cinematográfica que creo que es del 2005 o de por aquellos años primero lo leeré y después la voy a estar viendo y creo que me voy a dar mucho porque como les había dicho estamos terminando esta semana así como que en picada es por toda esa sensación que le llega a uno más o menos a esta edad de pregunta de qué está sucediendo que está sucediendo con la vida se están haciendo bien las cosas no se están haciendo bien las cosas qué es lo que está pasando en esta historia habla sobre los ideales de las personas y cómo es importante por lo menos para los personajes de aquí aferrarse a esos ideales a esa lucha constante por hacer valer una idea y creo que eso es una vibra que necesito en estos momentos no olvidar ciertos ideales que sigo yo o que trato de seguir por lo menos en este camino empedrado que llamamos vida considero que lo necesito volver a leer para fundamentar esa idea porque yo soy una persona que vive mucho de las ideas de los conceptos como tales y el personaje de 10 totalmente el fundamento de una idea y vive y actúa a través de esa idea entonces espero que me ayude un poco a como recordar todos esos diálogos que en su momento me han ayudado mucho y que ahorita me recuerden esas situaciones sí creo que durante estas semanas o más bien durante lo que va de esta pandemia he tenido un poco desajustados esos ideales que me ha propuesto hace tiempo y que a lo mejor es momento de replantearlos de modificarlos un poco de analizarlos y probablemente esté entrando en ese proceso por eso me he estado por lo menos en este día sí fue como que la bomba explotó con el desbalance voy a entrar en ese proceso a ver cómo es lo que resulta y quiero que este libro es esta novela gráfica mejor dicho sea el primer pasito no una una historia de ficción que me ayude un poco a comenzar con este análisis y replanteamiento si es necesario de algunos ideales para la vida que como les decía hace ratito es totalmente normal estoy en una etapa de la vida en donde tengo que pasar por eso no lo considero como algo súper súper extremo se puede llegar a sentir como algo súper extremo y que se está perdiendo el sentido de la existencia pero trato de estar recordando que es un proceso normal porque todos tenemos que pasar tal vez algunos les pasa en edades más tempranas tal vez algunos otros vaya a pasar en edades más tardías pero me me está tocando pasar esta parte del proceso durante estos 27 años pues vamos a seguir vamos a seguir con la existencia vamos a seguir viendo qué sale de todo esto mientras yo comenzaré a editar mi miniatura a terminarme esta bonita taza para té pero que hoy contiene vino y de este bonito plato de unicela no le digan las tortugas por favor este bonito plato de unicel y contiene sabritas adobas eso es lo que planeo hacer esta noche probablemente quede súper dormido mañana me despierte tarde esperemos que no pero es es posible que esto pase hace mucho que no tomaba vino como desde navidad creo o año nuevo que no tomaba vino mi cuerpo reciente cosas que tienen alcohol de forma muy rápida y con poquitas cantidades así que ya veremos cómo estoy despertando mañana pero por ahora siento tranquilo y salí del trabajo y durante el transcurso del trabajo a mi casa estaba yo con un no muy agradable para que gente estuviera a mi alrededor pero yo ahorita gracias a esto es no más tranquilo y voy a continuar con mi noche hasta donde alcance porque les repito sé que voy a quedar dormido en algún punto y pues ya nos estaremos viendo en la siguiente actualización que espero ya haber leído algo de esto porque hoy no creo que suceda pero por lo menos ya sé y quiero empezar con esta lectura la mejor y a mi la mejor y a mi la mejor y a mi lo menos es que no se ha visto aún así sin Gracias por ver el video. 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 Sí me sirvió aquí para estar un poco más tranquilo, relajado, tratar de controlar eso. Pero al mismo tiempo termino agotado por todo lo que tuve que estar haciendo y checando con las personas que estaban en las clases. Pero pues creo que fue un fin de semana tranquilo en lo que cabe, lo cual necesitabas, que por eso estoy feliz y estoy tranquilo. Durante todo el día estuve teniendo de fondo acá la serie de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que está en Prime Video. Creo que nada más hay tres temporadas. Había olvidado lo mucho que me gusta esa serie hace mucho que no la veía, pero hay algunos capítulos que sí yo, mira, impactado estaba con todo lo que estaba pasando. Y pues ya, esa es la actualización de este día. Hoy antes de dormir, no sé si antes de dormirme o mañana temprano cuando me despierte, voy a empezar a poner ya los mensajitos para la sociedad nocturna de los relatos extraños. Porque ya mañana es primero de marzo, lo que significa que ya comienza esta lectura de esta sociedad en donde vamos a estar leyendo a Lovecraft. Ya en redes sociales hubo varias personas que empezaron a comentar que van a entrar a la lectura o también compartir ya los avances de la lectura que están haciendo. Entonces eso como que motivó ahorita en la tarde a terminar unas cuantas imágenes y edits que me hacían falta para que ya mañana esté todo listo y compartirlo en las redes principales y pues también ya iniciar con la plática en Discord. Y ahorita antes de dormirme quería empezar a descargar los clips que llevo para este video, pero se están descargando muy lento. Hay clips como de 10 segundos que tardaron 12 minutos en descargarse y eso no es normal, así que yo creo que algo debe estar pasando con mi internet. Mañana planeo intentar hacerlo en el trabajo porque ahí el internet es mejor, entonces a lo mejor ahí sí puedo descargar ya todo para en la tarde comenzar a editarlo y no atrasarme con eso. Porque hay algunas ideas por ahí de edición que quiero intentar, pero pues me tomaría tiempo saber cómo se hacen para poder aplicarlas. Y ahorita antes de dormir voy a leer un poquito más de Venganza, espero leer dos capítulos por lo menos para pues seguir avanzando con la lectura y que no me tome tanto tiempo. Porque para marzo hay, bueno hay dos lecturas que tengo en mente, una es obviamente la lectura para la sociedad nocturna de los relatos extraños y la otra es la lectura para los clubs que tiene vikinga lectora que en marzo vamos a estar leyendo nuestra parte de la noche de María Enríquez. Es un libro relativamente largo para mí, entonces por eso no quiero atarearme mucho con otras lecturas. Como esta es una novela gráfica, tengo la esperanza de que sí pueda terminarla esta semana por lo menos y ya enfocarme en las otras dos lecturas. Es lo único que tengo en mi mente para leer durante el mes de marzo. Y oigan, ahorita que me veo, hace unas semanas me compré mi primera como que rasuradora eléctrica y aún estoy aprendiendo a utilizarla, pero a veces no me sale tan bien, entonces pues a veces esto no queda. No queda de la forma más adecuada, así que si ven de vez en cuando por ahí hoyitos por acá o por acá, pues hay dispensa. Estoy en mi proceso de aprendizaje con esa nueva tecnología que trae un peine chiquito, que supongo que es como que para la barra y todo eso. Hace una experiencia bastante extraña, pero tal vez ese tema sea para otro video. Por esta noche lo voy a dejar aquí y nos vemos en la próxima actualización. Pues avancé con V de Venganza de Alan Moore y vaya que es una novela gráfica que me deja pensando bastante. Terminé ahorita uno de mis capítulos favoritos, que es el capítulo 6 de la primera parte, que se llama Versiones, en donde hay dos diálogos. El de un personaje que consideramos como malo dentro de la historia y el otro que lo consideramos como el bueno. El bueno siendo V, lo cual me parece bastante interesante porque nos muestra ahí la subjetividad de los ideales que existen en nuestro día a día. Creo yo que todos regimos nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos incluso por determinados ideales. Y aunque los podamos considerar como el fundamento de nuestra propia existencia, pues al final el fundamento es bastante gelatinoso. Es bastante inestable porque cada idea se puede interpretar de una forma totalmente diferente dependiendo de la persona que esté tratando de darle una interpretación. Y eso queda claro con este diálogo. A pesar de que la libertad es una cosa que podemos conceptualizar y que podemos generar una idea universal sobre lo que puede significar, aún así cada quien la va a vivir, la va a experimentar de forma diferente y va a generar un tipo de relación diferente con ese concepto. Aquí me parece como bastante interesante como V le está reprochando. Podemos decirle se dejó manosear por otras personas y eso ya no le gustó a V y por eso decide romper su relación con ella e iniciar la relación con otra dama, con la anarquía. Y digo que me parece interesante porque como tal en esta analogía que se hace, no es que libertad se haya dejado manosear, la libertad está ahí. El concepto, la idea de libertad está ahí y cada quien la va a utilizar de la forma en como más le convenga. Pero eso no es culpa de la libertad o de cualquier tipo de idea en la que nosotros podamos estar pensando. Porque pues la idea flota en el colectivo de la humanidad. Nuestros ideales nacieron para satisfacernos a nosotros. No hay ningún ideal en la naturaleza. La naturaleza no se rige por ideales, solamente los humanos nos regimos por eso, porque lo creamos. Nosotros lo inventamos para que pudieran ayudarnos a evolucionar como sociedad, como especie, como lo que sea. O por lo menos así lo veo yo. Regimos nuestra vida, nuestra existencia por conceptos que nosotros creamos. Y pues eso sí te deja con una gran pregunta de qué camino estamos siguiendo. Qué acciones decidimos tomar basándonos en qué ideales y qué tan fuertes son esos ideales. Es por lo menos interesante. Y por eso me gusta mucho esta novela gráfica, porque cada vez que la leo me llega de formas diferentes, la interpreto de formas diferentes. Y aunque obviamente la interpretación al igual que los ideales cambian, pues aquí me tiene, ¿no? Pensando, analizando, reflexionando sobre lo que se está contando aquí. Pero sobre todo lo que está, lo que pasa en mí, lo que pasa en mi día a día. Y para mí eso es uno de los elementos fundamentales de cualquier obra ficticia que logre traspasar su realidad para implantarse en la tuya. Y pues ya, eso es en lo que voy. La verdad es que llevo muy poquito leído, pero pues la estoy disfrutando bastante. La verdad es que llevo muy poquito la vida. Yo honestamente no sé cómo terminar este vlog, porque pues me desaparecí media semana, no grabé nada. El miércoles fui a un municipio de aquí en mi estado, San Blas, porque decidí voluntariamente ayudar a mi jefe a limpiar un terreno que él tiene ahí. Bueno, yo y otros compañeros. Y eso es algo que yo por lo general no hago. Eso de andar arrancando plantitas con machetes y todo eso no está en mi repertorio de conductas y mi cuerpo lo resintió. Tenía yo un dolor de cabeza intenso. Tocaba la almohada y todo dolía. Todo dolía. Era horrible. Y después vinieron otros problemas ya que no sé si se derivaron de eso o fue algo que comí. Pero el punto es que jueves, viernes, sábado, hoy yo me siento mejor que es domingo, pero me la pasé yo en un pleito constante con mi estómago que no voy a entrar yo a detalle. Pero aquí andamos. He terminado ya B de venganza. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero honestamente no sé cómo expresarlas. Y ya lo han de haber notado en el clip del martes, creo. Siento que llevó mucho. No he editado. Me la he pasado en cama. Así que no sé si voy a poder sacar algo coherente de esa parte. Pero pues de forma resumida me genera mucho conflicto el hecho de que todas las cosas sean subjetivas. Que lo bueno y lo malo, aunque ya está determinado, pues cada quien le pueda la interpretación como uno quiere. Sin embargo, creo que algo que me ayuda y que esto me lo recuerda, porque créanme que se me olvida, es el hecho de tener integridad. Aquí hay una frase en el libro que la separe aquí con una hojita, que está en mi página 156. Es en el capítulo en donde se cuenta la historia de Valerie, en el rollo de papel que encuentra Evie cuando está en la cárcel. Y bueno, la cita dice más o menos así. Pero mi integridad era lo importante. Es muy egoísta eso. Se vende por tan poco, pero es lo único que se nos da en este lugar. Es lo último que tenemos. Pero con eso basta para ser libres. Bueno, hablar de integridad es hablar de esa cualidad que nosotros tenemos para tomar decisiones sobre nuestro propio comportamiento. Y mientras tengamos eso bien claro, que nosotros podemos modificar la forma como actuamos. Dependiendo de los ideales que tengamos, podemos llegar a ser una mejor persona. Tener ese concepto de integridad que, como les digo, se me olvida constantemente, me ayuda porque, aunque está ese dilema de que, oh my god, todo es subjetivo, saber que si yo lucho por ser una persona que actúa con integridad, me da la oportunidad de cambiar como actúo. Y que si alguna vez llego a realizar algún acto que yo llegue a considerar inadecuado, puedo modificarlo por uno adecuado. Y no sé por qué eso me da cierta seguridad de lo que esté por venir. Aunque el futuro es incierto, me da seguridad de que si pueden cambiar mis ideas y puede cambiar mi comportamiento, entonces tengo las habilidades para poder seguir adelante. Igual, no sé si eso tenga sentido, pero ese pensamiento me hace sentir bien y me tranquiliza un poco. La verdad es que supongo que no estoy en ese momento y nunca he estado en ese momento de la vida, pero la cuestión del anarquismo que se viene manejando en esa historia, la verdad es que nunca ha resonado conmigo, nunca me ha interesado, nunca me ha llamado la atención como para ponerme a estudiar qué es la anarquía, la única parte que por lo menos siempre recuerdo y que cuando pienso o alguien dice la palabra anarquía, pienso en vi y pienso en la frase de anarquía. ¿Cómo era? La anarquía... La anarquía no quiere decir sin orden, quiere decir sin líderes, algo por el estilo, es lo que recuerdo. Entonces, como que ya toda esa ruta filosófica de la anarquía nunca me ha llamado la atención, honestamente, por eso no puedo profundizar en eso, a lo que me lleva esta novela gráfica siempre es al cuestionamiento de lo bueno y de lo malo y de cómo hay cosas que a nuestra comunidad le afectan, pero pues al final del día siempre empieza por las acciones que de forma individual hacemos y cómo las ideas son lo que nos puede llevar de forma individual a actuar y si llegas a conocer a otras personas que compartan esas ideas, pues entonces se crea una comunidad interesante porque todos están encaminados a actuar de la misma forma para llegar a los objetivos que tienen su fundamento en ese pensamiento que está rodando en nuestra cabeza y pues al final enamorarte de una idea te puede llevar a hacer grandes cosas, buenas o malas, pues ya ahí entra otra vez ese conflicto del que espero no engancharme tanto durante las próximas semanas. Pero ya, amiguitos, yo creo que aquí lo voy a dejar. Ahorita es domingo, como les había dicho. Estoy viendo de aquel lado el stream que está haciendo Fa Orozco haciendo journaling porque al parecer alguien de BTS cumpleaños. Yo no soy fan de BTS, pero me gusta Fa Orozco y su contenido, así que aquí andamos checando eso. Pero ya, no más, no más divagaciones porque ya divagué mucho en este video, ustedes lo saben. A ver cómo sale esta chingadera. Lectores, nos vemos la próxima luna y ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.